Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone, también se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Tachirá. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Música Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, bueno, a esta hora, ¿quién es? Isidra en el cielo. Sí, señor, Isidra en el cielo, gracias a Dios. Y este servidor aquí en la tierra. Pero, José Alí Méndez, el hijo de Isidra, allá, ¿dónde? Vamos a ver si podemos comunicarnos con él. Ya estamos en esta experiencia hermosa. Agradecido con Abraham y Raquel, que están pendientes de esta experiencia hermosa que el Señor nos regala. Y la alegría de saber que este momento tan especial que la Radio Natividad tiene, de poder comunicarnos en esta forma y llegar al mundo, porque estamos llegando al mundo. Adelante, José Alí. Bendición, papá. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido. Pase adelante. Gracias. ¿Está usted? Muchas gracias. Está usted, nada menos que en donde Jesucristo habló hace mucho tiempo de las redes. Y yo no sé, yo creo, yo estoy seguro que como un día para Dios es como mil años y mil años como un día, pues yo sé que estaba pensando en Radio Natividad, por supuesto, y estaba en este momento pensando dónde iba a estar el hijo mío, José Alí Méndez. José Alí Méndez Méndez. Así es. Y la hermana suya que siempre nos comunicamos, bendito sea Dios. Sí, sí, porque a veces hacemos esa conexión Sao Paulo, Stone Market, San Cristóbal, Brasil, Inglaterra y Venezuela. Y ahora estamos entre Venezuela y ahora estamos entre Venezuela e Inglaterra. Muy contentos de poderles llevar un saludo especial a todos nuestros audiencias, a todos nuestros amigos del aire, a todas las personas quienes nos ven y nos escuchan a través de Radio Natividad y su canal de televisión y por supuesto el canal de YouTube, donde estamos en este momento listos y prestos para hablar de El Llamado a Moisés. Dios llama a Moisés. Ese es el título de hoy y es el título de Éxodo capítulo 3. Oiga, Dios llama a Moisés. ¿Será ese el título que le vamos a poner? Ese es el título que vamos a poner porque ese es el título del capítulo 3 del libro del Éxodo. Y vamos a comenzar a leerlo. Lo vamos a desglosar porque es un... Vamos a tener varios versículos para estar analizando, escudriñando y compartiendo en este día tan especial. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Getró, que era un sacerdote de Median. De Madian. De Madian, no Median, Madian. Y un día lo llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llama Oreb. Allí, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces, pensó, ¿qué cosa tan extraña? Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces, Dios le dijo, No te acerques. Y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, Yo soy el Dios de sus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, Claramente he visto cómo sufre mi pueblo, que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus captores. Capataces. De sus capataces, perdón. La letra muy pequeña. Y sé muy bien lo que sufren. Y sé muy bien lo que sufren. Vamos a dejar esta parte, papá, porque como te dije, el texto es largo y podemos irlo analizando poco a poco para irnos también ayudando con el tiempo de radio, que es también tan importante. Hay mucha simbología en este texto. Hay muchas cosas que quiero comentar. Primero. Te vas a encargar del tiempo, ¿no? Sí, papá. Lo acabo de decir. Entonces, por eso le comento a nuestros oyentes y a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que Moisés estaba cuidando ni siquiera las ovejas de él, las ovejas de su suegro, porque Moisés comenzó una nueva vida. Sabemos lo que hizo cuando él era. Él era el consentido de la hija del faraón. Él estaba entre la monarquía más poderosa que existía en el Medio Oriente en aquel momento, que era la monarquía generada por los faraones y por toda la corte que vivían allí en el Nilo, a las orillas del Nilo. Y él, una vez viendo cómo un hombre, cómo un capataz maltrataba a un pobre judío, un pobre israelita en este caso. Bueno, él era fuerte, mucho más fuerte y se dejó llevar por, por sabes, por la sangre y mató a ese capataz. Y bueno, tuvo que huir de allí porque seguramente lo iban a perseguir y lo iban a hacer preso y iba a pagar por esa culpa. Entonces, él escapó de esa vida y se fue a un lugar tranquilo, a un lugar donde nadie lo conocía, en el medio de la nada. ¿Y qué pasó? No se le olvide el tiempo. ¿Y qué pasó? Que no se le olvide el tiempo. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Estamos compartiendo con ustedes un texto muy importante que me llama a mí muchísimo la atención de saber que Dios habla. ¿Cómo podemos nosotros entender eso? ¿Cómo haces tú para cuando esté frente al Santísimo usted pueda tener silencio en su mente y tenga la oportunidad de que un buen día, cuando menos lo piense, Dios le va a hablar? Yo creo firmemente que el Señor habla y quiere comunicarse hace mucho tiempo, pero tenemos un libre albedrío que Dios nos ha dado. Es intocable ese libre albedrío y por lo tanto no podemos entender cómo es que Dios habla. Y sobre todo que necesita, papá, Dios, Dios necesita a nosotros un espacio aparte para podernos hablar y eso tenemos que entenderlo, que tenemos que salir un poco de la bulla, del ruido y no necesariamente de un lugar. Porque aquí voy a referirme. Moisés sintió la inspiración, seguramente el Espíritu Santo de moverse hacia el desierto. ¿Sabes? Porque dice Moisés cuidaba de las ovejas de su suegro Getró, que era un sacerdote de Medián y un de Medián y un día las llevó a través del desierto y un día llevó las ovejas a través del desierto. Y llegó hasta el monte de Dios que se llama Oreb. Entonces, recordar un poco esa parte cuando Jesús se iba al desierto también, cuando Jesús se apartaba para orar y en este caso fue llevado, llevó las ovejas para allá y mire qué sorpresa lo que vio. Ahora, la imagen de la zarza ardiente, la imagen de algo que estaba prendido en fuego y no se consumía, a mí me llama poderosamente la atención porque recuerdo, ya que estamos prontos a celebrar el Pentecostés, es igual como lengua de fuego. O sea, lo que implica, lo que significa el fuego, ¿no? Presencia de Dios. No porque seamos como los antiguos que adoraban el fuego y pensaban que eso era divino, no, sino que sencillamente es una manifestación para que nosotros podamos entender en este plano, en esta dimensión, el fuego. Y entonces asociamos con una presencia y ahí se hizo presente Dios, pero era para poder entender porque si no, no podemos comprender lo divino. Es así, papá. Bueno, es que por eso necesitamos nosotros tener manifestaciones sobrenaturales para nosotros entender muchas cosas que no se pueden entender bajo lo literal. Porque literal, muchas cosas aprendemos, pero necesitamos entrar en esa dimensión de la revelación que yo tanto insisto porque no es mucha lectura, sino mucha oración para entender la lectura. Así es. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, le llamó desde la zarza y lo llamó por su nombre. Mira que esto me parece tan hermoso de parte de Dios y qué sorpresa para Moisés, para el salvado de las aguas, el salvado entre las aguas, haya escuchado dos veces su nombre por parte de Dios. Él está con la presencia. Oye, pero ¿por qué esto no se consume? Está el fuego, se quema. A ver, está el fuego, está incendiado, pero no se consume, no se quema. Y se acercó y escuchó la voz que dice Moisés, Moisés. La respuesta de Moisés. Aquí estoy. Sí, señor. Aquí estoy, contestó Moisés. Porque el sonido más perfecto, no vamos a recordar mucho, porque el sonido más perfecto para un ser humano es el nombre. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos esa gracia de poder, de nuestros hermanos de la fe, llamarlos por el nombre. ¿Por qué? Porque es precisamente una manifestación sobrenatural cuando nosotros tenemos algo que decir espiritual y podemos tener la oportunidad de usar esa gracia que el Señor nos está enseñando aquí. Ahora, papá, antes de hacer el corte de esta hora, ¿no te parece también un símbolo muy bonito el hecho de que Dios le pide a Moisés que se descalce? Que se quiten los zapatos. ¿Qué te dice a ti eso, Pablo? Eso podemos aprender nosotros para ser reverentes. Oiga, aprender a ser reverentes con el Señor. Señor, nosotros llegamos a la iglesia a veces como nos parece. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser reverentes con nuestro vestuario. Aprender no solamente el hecho de que si se ve un escote o si andamos en franelilla o no, sino aprender de nuestros abuelos y de nuestros ancestros, que cuando iban a misa se ponían lo mejor. Lo mejor. O sea, y eso solamente, solamente, Osealy Méndez, solamente arreglándose para, ¿para qué? Porque el entusiasmo de ponerse bonito, de ponerse bien presentados, eso lo aprendimos, bendito sea Dios, de Isidra, que lo aprendió de su mamá. Oye, bendito sea Dios por la madre que tuvo Isidra. Bueno, y el padre, porque fue el papá muy especial, muy bien preparados para salir a la celebración de la Eucaristía. Entonces, ¿qué también tenemos que aprender en esto? Ser reverentes con el Señor, porque el Señor quiere enseñarnos a través de este texto cómo no te acerques y descálzate. Mira esto. Porque era un lugar sagrado, porque el lugar que pisa, Santo Es, dice la canción. Porque el lugar donde estás es sagrado. ¿Por qué está sagrado? Es sagrado porque está el Señor ahí. Dijimos que te iba a encargar del tiempo, ¿verdad? Sí, vamos a hacer entonces una pausa y al regreso no nos quedemos por nada del mundo fuera de este otro mensaje. Cuando se acercó a la zarza, Dios le dijo a Moisés su nombre dos veces, ¿verdad? Moisés. Moisés. Bueno, ya venimos porque se van a sorprender con otra parte, otro llamado de Dios que lo hace también con nombre. Ya venimos. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve gustos. ¿Tú sabías, José Alí Méndez y todos los que nos están viendo a través de Radio Natividad y nos están mirando, porque tenemos esta oportunidad de llegar en la imagen? Bien, ¿sabías tú que los musulmanes tienen una costumbre de quitarse las sandalias cuando van a entrar a un lugar sagrado? Los musulmanes hacen eso y eso es una muestra de la reverencia que nosotros tenemos que nos está enseñando este texto aquí, porque tenemos que aprender a saber lo que el Señor nos está diciendo a nosotros también. Bien, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Ahora, ¿cómo llamó Dios al salvado por las aguas? Moisés. Por su nombre, ¿verdad? Y dos veces le dijo, Moisés, Moisés. Porque papá, ¿sabes por qué ocurre eso? Porque el llamado, cuando Dios tiene una misión grande en nosotros y cuando el llamado es hacia nosotros, es un llamado que es personal y no hay nada más personal que nuestro nombre. Por eso Dios llama así. Y tú sabes quién recibió un llamado también por su nombre. Bueno, muchos años después, también en Israel, quizás es muy seguro que haya sido en el Shabbat, haya sido un sábado, cuando nosotros rezamos el rosario en los misterios gozosos y en el primer misterio hablamos de la anunciación. Salve llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba lo que significaba aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. María, no tengas miedo. Entonces, es el llamado y el llamado es personal. Y qué bonito que el llamado, y hay dos expresiones bíblicas bellísimas, una en el Pentateuco, una en el Éxodo, capítulo 3, y otra en el Evangelio, en Lucas, capítulo 1, cuando nos muestra que el llamado Dios lo hace de una manera personal. Porque este ángel, Gabriel, es un ángel que viene anunciando, viene a anunciarlo, anuncia el plan de Dios y busca a una mujer y a esa mujer no la trata como un, en general, mujer, Dios te ha escogido. No, le dice por su nombre, María, igual que con Moisés. Uy, qué buena comparación, me alegra escuchar eso. Y bueno, la presentación, la carta de presentación de Dios, papá, por eso a veces tú lo puedes decir mucho, repetirlo en numerosas oportunidades, pero hay que entender que Dios es un Dios de generación en generación. Y que esto de la generación es una cosa que es muy bonito, porque él dice, yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Claro, cuando Moisés... Este es el mismo Dios, este es el mismo Dios que se reveló a los patriarcas. Y por eso dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que se revela a Moisés es el mismo que antes se había revelado a los patriarcas. También. Y por eso, sí, y por eso papá Moisés se cubre su rostro, se cubre la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo. Pero mira, qué contradicción en este momento, porque no la dejemos desperdiciar. Cuando tuvo la oportunidad, Moisés, ya en los últimos tiempos, de decirle a Dios, porque el atrevimiento es grande, que quería ver su rostro. Y el Señor le dijo que nadie podía ver su rostro y seguir viviendo. Y mostró sus espaldas, o sea, se dejó ver sus espaldas, para que supiera cuál es la imagen que tienes tú, que me está escuchando en este momento, que está en sintonía de Radio de Dios Natividad, que nosotros podemos tener esa experiencia hermosa de lo que el Señor quiere revelarnos a nosotros mismos también, que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Pero fíjate que hay una cosa muy importante, hablando de revelación, aquí la revelación es de Dios, ¿quién es Dios? Entonces, le dice Dios, en el versículo, después del versículo 7, Pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo, que está en Egipto. O sea, que Dios ve el sufrimiento de su pueblo. Por eso es tan bello entender el amor de Dios y cómo Dios, siendo el creador del universo, siendo el Dios Todopoderoso, se hace presente ante el clamor de su pueblo. Pero es que él ni siquiera porque escuchó el clamor, sino que vio que claramente he visto que el pueblo está sufriendo. Mi pueblo ha escogido porque ese pueblo que estaba sometido recientemente, hace, no sé, creo que cuatro días, tres días, fue el Pesaj para el pueblo judío y es la celebración precisamente de la Pascua, ¿no? El paso del Señor y la liberación del Señor de Dios a su pueblo de Egipto. Y dice Dios, claramente he visto cómo sufre mi pueblo, que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces. Y sí, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlo del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y los llevaré a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Uy, mira eso tan bello. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena. Una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Mira, papá, aquí hay que entender claramente algo. Este pueblo de Dios ha sido escogido y la tierra ha sido una herencia por parte del mismo Dios. No hay otra cosa para pensar. Ahora que estamos viendo tantas cosas terribles, tantas manifestaciones en contra de Israel, yo digo, bueno, pero entonces que Dios se contradice. Porque aquí lo está diciendo Dios. Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces. Y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y los llevar y llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los hebeos y los jebuceos. O sea que el Señor hizo una promesa. Sí, ya vamos a hacer corte. El Señor hizo una promesa inmensa ante ese momento con Moisés, mostrando el pacto de que iba a sacar a su pueblo la promesa. Y Dios es un Dios de pactos que cumple sus promesas. Él dijo que iba a sacar a ese pueblo de Egipto y lo iba a llevar a la tierra prometida y lo hizo. Vamos y venimos con más de hoy. Este episodio especial donde estamos hablando de Dios llama a Moisés y la simbología tan bonita que hay en Éxodo capítulo 3. No se muevan. Adorarte. Estás escuchando Radio Natividad. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana sintoniza de Fiesta en el Cielo. Estamos compartiendo con ustedes la importancia de saber que cada vez tenemos un llamado y el llamado es precisamente por su nombre y llamados a ser reverentes con el Señor. ¿Cómo se puede estar en el lugar santo mal presentados? Necesitamos tener esa curiosidad de saber que el Señor quiere y saber que somos reverentes hasta con el vestir, hasta con ese momento tan especial que el Señor nos está mostrando. José Ali. Mira papá, eso que te estaba diciendo, para que la gente lo entienda con peras y manzanas, como dicen aquí en Inglaterra, es sencillo. Si ustedes tuvieran la oportunidad de ir a una celebración y en esa celebración se presentara un actor de Hollywood, un actor del cine, cualquiera que ustedes se imaginen, o una actriz del cine, ¿cómo iría usted vestido? Si usted está invitado a un banquete, a una comida, no hablemos con un castellano rebuscado, a una invitación que le hagan a comer. Si usted sabe que va a estar presente allí una persona muy importante, un rey, un príncipe, una actriz de Hollywood, un actor de Hollywood, un empresario, no sé, el dueño de Tesla o el dueño de Amazon, ¿usted cómo iría vestido? No, a esa comida iría también una persona muy importante como nosotros, el obispo, que va a estar ahí y vamos a estar en esa comida que vamos a estar comiendo con el obispo. Entonces, ¿cómo irías tú vestido? ¿Cómo irías tú? Entonces, bueno, ahora, vas a un lugar donde el que se hace presente es el Dios de Israel, el Dios del universo, nuestro Señor Jesús, y vamos a ir mal presentados. Entonces, ahí les dejo eso para que entendamos. Bueno, siguiendo, porque el tiempo premia, papá. Mira, le dice Dios a Moisés, fue un diálogo bellísimo entre Moisés y Dios. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino que te voy a enviar al faraón para que saques a Egipto, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Pertenecia, sentido de pertenencia, a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés le dijo adiós. ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a Egipto y sacar de Egipto a los israelitas? Antes de la respuesta de Dios, que es contundente, quieres que te diga una cosa bellísima, papá, para que entendamos un poco el porqué de la misión y Dios prepara a las personas para la misión. Ajá. Moisés hablaba como nativo las dos lenguas. Ajá. Moisés hablaba hebreo, por supuesto, porque ese es su, aquí decimos el mother tongue, la lengua materna. Pero también hablaba el egipcio porque estuvo en la corte del faraón, fue educado para hacer, bueno, no llegar a ser un faraón, pero por lo menos para ser un gobernador como lo fue José. No, 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 casi que sí, porque por eso fue que precisamente no sabemos nosotros si la situación que se presentó con esa persona que tuvo que salir en defensa, tuvo haber sido preparado porque el faraón estaba poniendo los ojos en ese gran líder que era Moisés, porque acuérdense que estaba en todos los sitios, arquitecto, táctica, militares, conocía las leyes perfectamente de Egipto, etcétera, etcétera. Hablaba y hablaba como un nativo. Ah, y hablaba. O sea, hablar como un nativo, hablar como, una cosa es hablar, bueno, tratar de hablar ahí como que, bueno, voy a comunicarme. Y otra cosa es hablar como un nativo. Entonces él hablaba las dos, entonces mira la preparación que tenía Dios en un hombre que sabía que aparte de lo que tenía en su corazón y aparte de su formación y lo que podía ser como gran líder, porque también tendría un carisma muy grande como líder, decía, este me va a hablar los dos idiomas y me va a funcionar perfectamente para el plan que tengo. Y Dios le dice, pero claro, le dice, mire, como dice Dios, yo estaré contigo. Imagínate que Dios mismo te diga, te diga en este momento, yo estaré contigo. Y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. O sea, mira cómo Dios ve el futuro y qué bello, cómo hace. Donde la zarza ardió en el monte Oreb, Dios sabía que la señal va a ser cuando sacar a ese pueblo de Egipto, que bastante le costó, que fue algo muy difícil, fue una hazaña sacar a ese pueblo de allí, llegarle y le iban a adorar allí en el monte Oreb. Entonces Dios prevé absolutamente todo, porque Dios, si la creación es tan perfecta, ¿cómo no va a prever esta acción político-militar que la tenía ya preparada en su mente de Dios? Porque bajó, dije, he bajado porque he escuchado que mi pueblo está sufriendo, que ha sido maltratado y lo voy a liberar. Y lo liberó, porque así fue. Pero Moisés respondió en el versículo 13. ¿Podrías leerlo por mí, papá, el versículo 13? Moisés le respondió, el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué le voy a decir? Y Dios le contestó, yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Lástima que nosotros tenemos esta traducción solamente, bueno, a ver, al castellano como tal, pero si nosotros tuviésemos en nuestras manos el Pentateuco o una Biblia que estuviese escrita en hebreo, esto es mucho más impactante, porque este yo soy envuelve mucho más a lo que nosotros nos podemos imaginar, porque precisamente es la presencia del Todopoderoso. Y claro, él tenía que presentarse ante los israelitas, pero papá entiende que ante los israelitas presentarse Moisés era como una contradicción, porque los israelitas, la imagen que tienen de Moisés no es precisamente de aquel que es del pueblo de Israel, sino que era de la corte de Egipcia, Egipcia. Muchas veces lo vieron al lado de dos, tres, cuatro caballos en un carro, tú sabes, en un carro de guerra o en un carro pasando por en medio de ellos. Y van a decir, pero para que él diga, Dios, el Dios de sus antepasados me ha enviado, por eso necesitaba una confirmación, un nombre, yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas, yo soy, me he enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, di también a los israelitas, el Señor, el Dios de los antepasados de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes, este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todos los siglos. Por eso se le dice a Dios el eterno. Vamos a una pausa antes que este momento, para que sigamos hablando de este momento tan especial. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Estamos compartiendo con este momento tan especial de quién, quién es que lo están enviando. Y bueno, qué importante saber cuál es el mandato, de dónde viene ese mandato. Continúa José Alí Méndez. Bueno, ¿tú te recuerdas cómo llamó Jesús al Padre cuando ya estaba a punto de morir? Eloí, Eloí. ¿Recuerdas esa expresión? Eloí, Eloí, Eloí. Eloí, entonces, Eloí es el Dios Altísimo. Eloí, porque es que los nombres de Dios es Él, que es Dios, Hashem, como dicen los judíos. Eloí, el Dios Altísimo. El Shaddai, el Dios Poderoso. Adonai, mi Señor. Yahvé, el Señor. Yahvé Yireh, que es el Señor Probeberá. Yahvé Nií, que es el Señor, es mi bandera. Yahvé Eloí, el Señor es Dios. Yahvé Shalom, el Señor de paz. Y bueno, hay una cantidad de nombres. Y que no lo estoy sacando de internet, ni mucho menos, sino que está aquí mismo, papá. Si lo ves, en la página, como tenemos la misma Biblia, siguiente, ahí mismo lado dice, nombres de Dios en hebreo y griego. ¿Lo viste? Hay un cuadro allí, interesantísimo. Entonces, lo que quiero decir es que muchos nombres para un Dios Todopoderoso, y por eso era Dios que recalcaba quién era. Y el recalcar y el predicar. Uy, ya. Dios de Israel. Dime. Me alegra de tal manera que pueda, miren, miren, la importancia de nosotros fijar nuestra mirada cuando nosotros estamos ayudándonos unos a otros. Me estás ayudando. Este cuadrito yo no lo había, lo había visto, pero de esas cosas que uno pasa rápido. Nombres de Dios en hebreo y griego. En la Biblia, Dios habla hoy. Entonces, Dios mío, Señor Jesús, qué importantísimo es que nosotros podamos tener la oportunidad de vivir eso. Oiga, ¿tú no crees, José Alí Méndez, que el Señor te está diciendo algo muy importante cuando te afirma que tienes que hablar la lengua nativa? Claro, porque recuerdo que tú ibas a hacer radio en Inglaterra y tomaste la decisión de no hacer radio en Inglaterra porque alguien te aconsejó. Tienes que tener la lengua, tienes que hablar el idioma como es. No, bueno, a ver, como un nativo, tratar lo posible, sí, es una cosa de verdad bastante, bastante difícil. No imposible, pero muy difícil porque siempre va a haber un residuo, una esencia del acento latino, del acento venezolano. Y por falta de conocer el idioma, pues también muy importante porque cuando tú has estado en los Estados Unidos, pues has tenido la oportunidad de manejar el idioma y usted se defiende ahí, pero allá la exigencia del nativo. No será, por supuesto, que Dios sigue teniendo planes muy importantes porque necesitamos de generación en generación y sobre todo la gente joven para llevar ese mensaje que es universal del yo soy. Así es, papá, así es. Y por eso me alegra. Y de hecho, cuando te estaba comentando, la característica comunicacional de ese gran líder, como fue Moisés, era que podía hablar los dos idiomas. Podía, imagínate tú, ir a donde el faraón y necesitar un intérprete. ¿Qué tanto le podía él, sabes? ¿Cómo le podía ayudar el intérprete? No le podía ayudar. No era lo mismo, no era lo mismo, no tenía la misma contundencia. Y para enfrentar y también entonces cuando tenía que hablarle a los sacerdotes y cuando tenía que hablarle a los ancianos de Israel, ¿cómo no les iba a hablar en hebreo? Entonces eso de verdad que me llama por eso la atención. Pero lo más importante es que Dios en Éxodo capítulo 3 se revela, se revela como él es, lo que él es y como debemos decirle. Por eso con tanto respeto nosotros tenemos que hablar, cuando hablamos de Dios, mira, es tanto respeto que siente el pueblo judío, los que practican la religión judía en Israel y en todo el mundo, que ellos ni siquiera lo tratan de Dios, sino que, ¿sabes? Como que no lo nombran porque es como que es tan poderoso. Y nosotros a veces tenemos esa característica, ay, Diosito y chuchito, Diosito y chuchito, mire, Diosito y chuchito es como que vaya usted a la misa en chores y en franelilla, la misma cosa y en pantufla, la misma cosa. Porque reverencia, recuerda lo que le dijo Dios a Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas, santo es. Pero antes de decir eso, le llamó por su nombre. Y hoy tenemos que tener claro, papá, en esta palabra, que Dios cuando tiene una gran misión, nos llama por su nombre. Y nos llama por nuestro nombre por una sencilla razón, porque es un llamado personal. 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 Él llamó a Alí, en este caso, tú te llamas José Alí Méndez, te llamó a ti y llamó, no sé, recuerdo cuando llamó al padre Roberto Arellano. Que en paz descanse, ¿sí? O sea, cuando llamó a Isidra de Jesús Méndez. O sea, llama a cada quien de una manera personal. Oiga, ¿no te parece extraño que Isidra se llamara Isidra de Jesús? Este, bueno, sí. No, no, no me parece extraño, papá, porque es lo que estás diciendo. Si venimos de un hogar donde tenían esa relación tan bonita, mi nono Alejandro y mi nona Fidelina con Dios y ese respeto, y era un hogar católico, pues sin duda alguna. Pero ese de Jesús, por supuesto, tiene que ese signo de que, bueno, que le pertenece al Señor y qué bonito utilizar un nombre así. Pero entonces, papá, creo que en la conclusión de hoy tenemos que entender primero que Dios se revela de una manera maravillosa como quién es con su nombre. Y segundo, nos llama a nosotros por su nombre, porque a la larga, si nosotros nos podemos ver este capítulo de Éxodo 3, estamos hablando de los nombres. Y qué mejor ejemplo de Dios de decir cómo se llama cuando llama a Moisés por su nombre y le dice Moisés, Moisés. Esto me llama mucho la atención y con esto creo que es la mejor manera para concluir. Y dale gracias a Dios porque ustedes han tenido, pues, la gentileza de escuchar y recibir la palabra de Dios que espero entre en su corazón y avive su alma. Bueno, Dios le bendiga a mi querido niño lindo, precioso. Dios te guarde y bendiga a toda su gente linda. Bueno, nos vamos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, la experiencia hermosa de poder decir, Isidre en el cielo y este servidor aquí en la tierra. Bendito sea Dios. Y gracias a Dios por los hijos de Isidre que están continuando la obra que el Señor quiere que hablemos de generación en generación. Abraham y Raquel, gracias a Dios. Nos pedimos y nos vamos. Gracias.